Salomé fue invitada por una amiga suya a una fiesta de cumpleaños en la casa de la amiga. Ella fue a la fiesta, conocía a algunos de los invitados, pero a otros no los conocía. Resulta que vio a un hombre, un hombre que desde el primer momento le llamó la atención, porque era un hombre altivo, arrogante, soberbio, chulo, así me lo pone, así me lo describe la paciente Salomé. Este hombre, en principio, así en el primer instante, produjo en Salomé un rechazo. Dijo así como decir, joder, este tío, qué arrogante, qué chulo, qué mierda de hombre, ¿no? ¿Qué se habrá creído este? ¿Qué se habrá creído este? Esa es la frase que ella decía, ¿qué se habrá creído? Que iba así como allí arrasando y como si fuera el amo del mundo. Pero, ojo, porque este hombre que iba arrasando, le atrajo. Fíjense ustedes, recuerden otro vídeo en el que les hablaba de que los malotes atraen a las mujeres. Fíjense, aquí tenemos un caso. Este hombre atrajo, ¿y qué atrajo? Si le resultaba tan repugnante, ¿qué atrajo? Su inconsciente, su inconsciente. Este hombre, que era así como disruptivo, arrogante, chulo, soberbio, como que arrasaba con todo, conectó con esa parte de su inconsciente que también era, en parte, en parte así. Y entonces, a esta mujer le gustó ese hombre, le gustó ese hombre. Y esta misma paciente, Salomé, esa noche, tuvo dos sueños, dos sueños. Uno era el siguiente. Ella, primero, este señor, este señor del sueño, era conductor de autobuses, de autobuses, y entonces ella sueña que ella es conductora de un autobús y se mete contra una puerta, una puerta de un normal y quiere entrar con el autobús por esa puerta. Ese es el sueño, ese es el sueño. El otro sueño tiene que ver con lo que pasó, con eso que pasó en el baile. Ella tiene una experiencia con este señor. Fíjense una cosa que llama siempre la atención. A mí me sigue llamando la atención, después de haberlo analizado un millón de veces. Y es que los sueños, deberíamos prestar más atención a los sueños. Hay que ver cómo los sueños nos muestran, de una forma sintética, de una forma resumida, de una forma simbólica, un, como si dijéramos, lo esencial de nuestra vida. Lo esencial de nuestra vida. Esta mujer, esta mujer, en el sueño, quiere parecerse a ese hombre, quiere arrasar como ese hombre, quiere llevar ese autobús y entrar por donde no puede. Quiere, quiere luchar contra su propia impotencia. Evidentemente, en la realidad, ella no puede entrar con un autobús por una puertecita normal. Pero ella quiere arrasar. Porque, en el fondo, ella, que siempre ha sido así una mujer, digamos, que en una parte de su vida fue muy arrogante, en su trabajo fue muy arrogante. Después tuvo una crisis muy grande y se convirtió en lo contrario. Y esta paciente me ha contado muchas veces otro sueño muy sencillo, pero que se le ha repetido muchas veces. El sueño es el siguiente. Ella está arreglando una maleta para irse de viaje. Es una maleta normal y ella quiere meter en esa maleta un montón de cosas y un montón de ropa y de trastos que no caben. Ella se esfuerza en meter todo eso en la maleta, pero no puede, no puede y lo intenta, lo intenta, lo intenta. Este sueño se le ha repetido muchas veces y es muy parecido. En el fondo es lo mismo que el del autobús. Ella quiere meter en la maleta. Es decir, ella quiere hacer aquello que no se puede hacer. Ella quiere luchar contra todo aquello que le limita, que le hace sentirse impotente, que le pone unos tabiques, unos límites, un tienes que ir por aquí, una realidad que no es la de su deseo. Y entonces quiere hacer eso. Esta paciente nos pone ante una parte de nosotros mismos, una parte de los seres humanos. Queremos ser más de lo que somos. No nos conformamos con ser lo que somos. No queremos ponernos ni tener límites. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, han habido tantos hombres, y ahora hay, que han, que teniendo poder, han querido tener mucho más poder que el poder que en la realidad tenía. Ahora estamos con Putin, con Netanyahu, estos hombres, dos fieras de este mundo, fíjese lo que están haciendo. Fíjese lo que... Están arrasando. Arrasando con miles y miles de personas. ¿Para qué? Si al final esto no les va a servir prácticamente de nada. En la realidad les va a servir de muy poco. Porque Netanyahu está creando... No está creando un jamás. Está creando muchos jamás. Porque cuando acabe esta guerra, jamás va a tener cola para hacerse afiliados a jamás. Va a tener cola. Cola, porque está inyectando en los niños y en los jóvenes palestinos tanto odio que van a hacer cola para afiliarse a jamás o otra cosa que se cree parecida a jamás. Y en Rusia, este señor Putin está inyectando también tanto odio en tanta gente y en tantos países y en tanta gente que va a pasar lo mismo, que va a crear enemigos, se va a crear enemigos por todas partes. Y al final, lo que consiga, le va a salir el tiro por la culata como se suele decir. Entonces, este sueño de Salomé nos hace ver que ustedes, yo y todos los seres humanos, no queremos sentirnos limitados. Queremos ser como dioses. Queremos ser arrasar. Queremos tener mucho poder. Queremos conquistar. Queremos sentirnos omnipotentes. Queremos sentirnos grandiosos. Queremos ser la crem de la crem. Fíjese que, contrario a todo esto, hubo un señor que dijo los últimos serán los primeros. Tómatela. ¿Qué cosa dijo este señor? Los últimos serán los primeros. Quiere decir, aquellos que encauzan su vida en el servicio, en el servicio inteligente, con conocimiento, no impulsivo, a los demás, son aquellos que van a ser los primeros. Y en ese lugar que este señor llamó el reino de Dios, en ese lugar, los últimos serán los primeros. Por eso él, en la última cena, se quitó el manto y se ciñó una toalla y se puso a lavarle los pies. Y lavar los pies era lo que hacían los esclavos. Y entonces, Pedro y los demás le dijeron, ¡eh! ¿Tú qué vas a hacer lavándonos a nuestros pies? Si tú vas a ser lo más de lo más, ¿cómo te atreves? ¿Por qué haces eso? ¿Eres un idiota? Y él le dijo, si no os lavo los pies, no tenéis parte conmigo. Entonces Pedro le dice, ¡ay! No solo los pies, sino todo lo que quieras. Pedro, que era muy impulsivo y tenía un carácter muy fiera. Pedro era siempre, ¡buah! Era un terremoto. Pedro era un terremoto. Queda muy claro en muchos pasajes. Bueno, pues, el sueño de Salomé nos deja claro nuestros deseos y nos deja claro también aquello a lo que tendemos y aquello contra lo que tenemos que luchar. Porque, si somos personas con límites, unos límites buenos, unos límites que tenemos que aceptar muchas veces de muchas cosas de la vida y unos límites que nosotros debemos tener con nosotros mismos, de verdad que vamos a ser más felices, vamos a ser más felices, vamos a ser más dichosos, vamos a estar más contentos con nosotros mismos y vamos a disfrutar más de la vida con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestras cualidades, con nuestro saber estar en el mundo, vamos a disfrutar más de la vida. Pues nada, amigos, gracias por todo. Gracias por todo.